Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro cocinero. ¡Qué rico! Señor, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Todo bien. Qué gusto, ¿eh? ¿Cómo andás? Como todos los miércoles, hoy vamos a hacer papardelle conifunghi. ¿Papardelle? Papardelle es una cinta ancha, tipo un tallarín, pero un poco más ancho, con una salsa de hongo y crema. ¡Qué rico! Bueno, menos mal que no cené todavía, que no comí aún. Perfecto. Así que voy a deleitar con tu plazo. ¿Tiene alguna historia particular, como cada vez me traes, el papardelle al fin? La papardelle no, pero tenemos un montón de historias. Yo estoy esperando que una noche vos tengas ganas de escucharme bien. Yo todo el tiempo tengo. Yo te voy a contar historietas de toda la comida italiana, de todo lo que es la cultura mediterránea, ¿no? Son, en este momento, las 12 y 21 en la Argentina. Ya esta es la competencia, me va a decir que tengo que estar pronto. No, no, te quiero preguntar a vos. No, no, yo te digo, tenemos los tiempos bastante rápidos, entonces vamos a comer ya. En 15 minutos. En 15 minutos. ¿Están con hambre, muchachos? Sí, estamos con hambre. ¿Usted es cocinero? ¿Le gusta cocinar? Sí, me encanta cocinar. ¿Con qué te destacás en la cocina? Con las pastas me destaco. Vení, que te quiero presentar a Mauro. ¿Cómo anda Mauro? Le presento a Sebastián. Qué rico. Sebastián. Un amigo que viene de Uruguay. Tano de Pugacepa. Ahora, esto va a ser para Sebastián. Pero contanos la receta. Esto es papardelle, se llama. Sí, papardelle. Son papardelle. Gracias. Con funghi. Mirá que rico. Muy rico. La provenzal, aparte, el ajito, un olor es requisito. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? Todas las alzas, como ya te conté la otra vez, son muy sencillas. Esta viene solo con ajo, aceite, perejil, hongos y papardelle al dente. Esta, esperate, por favor, perdón, pero tengo una señorita para... Ay, pero muchas gracias. Qué amable, qué amable. Bueno, vamos para Sebastián. ¿Lo llevo esto? Sí, sí, sí. Ahí te traemos Nacho, ahí te traemos Guara, que se cae todo. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ahí te traemos a ustedes. Gracias, güey. Por favor. Muy bueno. Sí. Mirá, Mauro, gracias, capo. No, la verdad es muy capo. Está tremendo. No, la verdad es muy capo.